...por Formosa, llamada a la hermosa, hace muchos años, por el español... ...nacieron tus hijos... Amigos de la audiencia, recuerdan que hace dos o tres semanas atrás, dos semanas, dos o tres... ...estuvo en escena, no es cierto, o sea, en imágenes, doña María Prudencia Yegros... ...que había cumplido 109 años de edad, que vive en Lote 4, le habíamos hecho una nota en su domicilio... ...ella falleció el día miércoles por la mañana, ahí en su domicilio de Lote 4... ...así es que, doña María Prudencia Yegros, que en paz descanse, paz en la tumba de la abuelita... ...la querida abuelita que tejía sin anteojos, sin anteojos, con 109 años de edad... ...bueno, estamos por hablar de la otra fecha importante que se conmemora en Paraguay... ...y aquí le vamos a involucrar a las mujeres... ...da la casualidad que el día de la independencia, el 14 de mayo de 1811... ...también tuvo papel muy preponderante una mujer, ¿no es cierto?, como toda madre... ...doña Juana de Lara, viuda de Díaz de Bedoya, ella es doña Juana de Lara... ...tenía que... ...tenía un santo y seña con las campanadas de la catedral... ...y aparte ella llevó una ofrenda floral con los colores patrios, dice... ...como toda dama que prepara en tan importante fecha, en tan magna fecha... ...para el inicio de la República del Paraguay... ...porque fue la primera república de Sudamérica... ...y se refugió junto a la pila bautismal... ...y cuando veía que venía un revolucionario... ...república o muerte, gritaba, ese era su santo y seña... ...y ese quedó en el himno... ...paraguayos, república o muerte, ahí quedó... ...bueno, hablar de madres, ustedes que son madres... ...no es fácil esa tarea, ¿no?, porque hay que compaginar... ...trabajo afuera, trabajo en la casa... ...y también vivimos tiempos cada vez más difíciles... ...con el tema de los hijos, ustedes que son madres, ¿es así o no? A ver qué pueden opinar un poquito las madres... ...es así, pero tenemos ese valor... ...esa sangre que le damos de las residentes... ...de las heroicas residentes del Paraguay... ...yo creo que eso nos impulsa, Dani, a ser madres realmente... ...y hacemos lo mejor... ...ese don de madre, ¿verdad?, porque como se dice... ...no hay un manual para ser padres ni madres, ¿verdad? No hay universidad tampoco... ...una facultad donde uno pueda recibirse de padre o madre... ...así mismo, así... ...pero yo siempre valoro, digo que... ...y no lo digo con sentimiento machista... ...porque la que es feminista dice... ...¿por qué ustedes los hombres no hacen a la par de las mujeres... ...las cosas de la casa, lavar las vajillas... ...planchar... ...barrer o aspirar... ...todo lo que sea, pero no sé... ...seguimos un poco, parece que una línea de los hombres y otra línea... ...de hecho que... ...tanto el hombre como la mujer cuando vienen del trabajo... ...y conozco algunos que son compañeros de trabajo... ...y matrimonio... ...por lo menos cuando vivía en Buenos Aires era así... ...llegaba el hombre, se duchaba y agarraba... ...sexta a la razón, encendía el televisor, su whiskycito... ...y mientras la señora tenía que lavar la ropa... ...planchar... ...ventilar la casa, hacer la cama... ...limpiar, cocinar... ...y después lavar la vajilla... ...y él nada... ...así era... ...de hecho que se han criado... ...como machistas entonces... ...les hace machistas... ...yo creo que más en nuestro... ...más aún en el Paraguay... ...creo que es así... ...hasta ahora hay... ...machistas en todos lados... ...en todas partes... ...en todos lados... ...sí porque como se dice... ...las madres paraguayas... ...le hacen echar a mo... ...al hijo varón... ...si venía un poco de producto de la guerra... ...y las convulsiones... ...si bien que había en Paraguay... ...yo recuerdo cuando era chico... ...pea soldado tajina... ...el plancha que yo pela y ya voy a decir... ...y la chica tiraba la bronca así... ...que con bronca planchaba... ...que era carbón las planchas... ...le tiraba un carbón a ella... ...no pero cuando se convertía en madre... ...hacía igual... ...igual, sí... ...y ella se quejaba pero... ...claro... ...es lo que aprendió también... ...de hecho que... ...sí pero esa bronca que tenía con ese... ...esa injusticia... ...no lo hacía después cuando se convertía en madre... ...no, pero no... ...porque en la casa se puede organizar... ...que el hombre puede hacer muchas cosas... ...y la mujer también... ...tenemos mujeres pilotos de aviación... ...tuvimos astronautas... ...mujeres que... ...conducen ómnibus... ...en Rusia por ejemplo las... ...casi todos los ómnibus... ...son conducidas por mujeres... ...o sea, una buena cantidad... ...y cuando podan los árboles... ...las mujeres hacen... ...o sea que no es un trabajo de hombre y de mujer... ...como nosotros tenemos esa división... ...de hecho que todos tenemos la capacidad... ...de hacer muchas cosas... ...las mujeres somos muy decididas... ...y si tenemos un pilar... ...como son nuestros hijos... ...entonces con más razón... ...cada día es un día de lucha y de amor... ...así es que... ...por otro lado se pierde nomás esa caballerosidad... ...porque, qué sé yo... ...subir un... ...levantar una garrafa de gas... ...que pesa... ...un montón más que 10... ...10 kilos es el contenido... ...pero el envase... ...25 por ahí... ...y en la casa siempre... ...dejá que yo hago... ...es siempre el hombre... ...pero es por caballerosidad... ...la mujer igual puede hacer... ...claro... ...así es... ...y lo hace... ...y lo hace... ...sí... ...lo hace cuando el... ...el señor de la casa... ...está tomando el whisky... ...o leyendo la cesta... ...o no está... ...obviamente... ...ah, sí... ...como me quedo en la misma empresa... ...donde yo trabajaba... ...se da vuelta una de las compañeras... ...y dice... ...antes estaban esas máquinas de escribir... ...IBM... ...las 72... ...pesaban un montón... ...las primeras eléctricas... ...que tenían bochita... ...dice... ...llama a una... ...uno de mantenimiento... ...que venga a levantarme la máquina... ...y... ...llama a vos... ...qué número es... ...me dice... ...y tal número el interno... ...llama... ...y viene una mujer a levantar... ...de mantenimiento... ...viene una mujer a levantar... ...o sea que ya la podía haber hecho... ...claro... ...pero así nomás... ...pero... ...volviendo... ...a la madre... ...qué... ...pilar... ...importante... ...en nuestra sociedad... ...en todas las sociedades... ...en cualquier país del mundo... ...no... ...en cualquier comunidad... ...la madre es la que... ...está más cerca de los hijos... ...porque desde el seno maternal... ...como se dice... ...no... ...el... ...el primer calorcito... ...la piel es... ...el bebé lo siente... ...que desde la madre... ...y ahí está para formarle... ...por eso que es importante... ...el... ...aporte de la madre... ...sí... ...muy especialmente... ...a las mamás paraguayas... ...que vinieron acá... ...ellas fueron... ...las famosas... ...históricas... ...matriarcas... ...dentro de la provincia de Formosa... ...le siguieron a sus maridos... ...y el otro a lo mejor... ...vino a escondida... ...y está trabajando... ...en los obrajes... ...en las ladillerías... ...en las chacras... ...en las cosechas... ...y ella se queda en la casa... ...cuando el patrón... ...le dio una parte... ...una parcela... ...para su chacra... ...para que se quede acá... ...la patrona era ella... ...la que le recibía... ...al que vendía el arado... ...porque el otro no podía salir... ...y no sabe si no viene uno... ...para buscarlo... ...entonces ella... ...manejaba y administraba... ...la casa... ...y así... ...en el norte... ...de la provincia... ...hasta ahora tenemos... ...resto del matriarcado... ...quienes dejaron... ...que sus señoras... ...administrasen... ...progresaron... ...el que se hace del machito... ...del gauchito... ...perdió toda su plata... ...en la carrera... ...en la timba... ...y tuvo que rajar de la casa... ...así que las... ...las mujeres paraguayas... ...las que vinieron... ...las heroicas... ...que no le importaba... ...a dónde iba a quedarse... ...aunque sea debajo del árbol... ...aunque sea debajo del árbol... ...y empezaron... ...ellos sí... ...amasaron... ...amasaron... ...el fruto de su trabajo... ...criaron sus hijos... ...y pongo un ejemplo... ...una pareja que vino... ...se instaló... ...en Paraíso... ...en un campo ajeno... ...hacia Palma Sola... ...y después le dice la señora... ...al marido... ...ya tú llamas la ñane... ...familia cuera... ...ña ganata... ...altura... ...y vinieron a Formosa... ...el... ...el patrón le dice... ...ahí... ...el agrimensor... ...te va a dar lo que vos usaste... ...el tipo era alambrador... ...y... ...este... ...empeño mediante... ...aprendió a usar el Teodolito... ...le dijo... ...con esto vas a vivir... ...y trajo el Teodolito... ...pidió autorización a una señora... ...para hacer el trazado de las calles... ...y así nació el barrio San Francisco... ...y... ...el barrio importante aquí en... ...y pasó una señora... ...y ellos como Paraguayito... ...y le pidieron autorización... ...para hacer el trazado de calle... ...quién era Margarita Formosa... ...y así nació el barrio San Francisco... ...queremos ir a un... ...compartir con la audiencia... ...con los televidentes... ...y los que nos están escuchando... ...a través de Tropical 96.9... ...también por la radio... ...y la red de emisoras... ...de toda la provincia de Formosa... ...un video que fue... ...una conferencia... ...una videoconferencia... ...sobre la migración paraguaya... ...en Formosa que... ...el miércoles fue... ...a la noche... ...el doctor Sebastián Bruno... ...estuvo el doctor en Ciencias Sociales... ...esta disertación que tuvo en la UNAF... ...la Universidad de acá de Formosa... ...no es cierto... ...así es que... ...pido a producción entonces... ...que nos ayuden con ese video... ...¿qué rasgos de la cultura formoseña... ...son heredados directamente... ...de los paraguayos? Bueno, ahí tenemos una historia en común... ...muy rica... ...empezando por esto... ...en los primeros censos de población... ...tenemos que más de uno de cada tres... ...incluso más del 40% de la población formoseña... ...había nacido en Paraguay... ...y hoy lo que tenemos es una sociedad construida... ...con gente que ha venido de Europa... ...gente que siempre ha vivido en la región... ...y los hijos, nietos, bisnietos de los paraguayos... ...tenemos una gastronomía en común... ...una conexión especialmente en esta zona... ...una conexión con el río... ...con la pesca... ...y una idiosincrasia también que guarda rasgos... ...con lo que uno observa en Paraguay... ...pero también tiene rasgos propios... ...en esta interrelación de todas estas corrientes migratorias... ...también se dan identidades propias. ...fue esta nota exclusiva para Canal 3... ...con el doctor Sebastián Bruno... ...que el miércoles pasado estuvo disertando... ...sobre migración paraguaya en Formosa... ...en esta disertación lo tuvo en la UNAF... ...en el local de la UNAF... ...bueno, enseguida vamos a ir con el canto... ...seguramente con... ...con la señora Lilian Romero... ...que estuvo recién compartiendo con nosotros en la mesa... ...y ahora nos va a traer su canto... ...va a ser una canción para la madre, ¿no? Así es que... ...vamos con Lilian Romero. De Mauricio Cardoso Campos, Yesumipora... ...en homenaje a todas las madres. ...en homenaje a todas las madres. ...en homenaje a todas las madres. ...de Mauricio Cardoso Campos, Yesumipora... ...es un gran bello de la Iglesia, no tiene ninguna... ...y ahora nos va a traer su canto... ...no tiene que tener descanso... ...seguramente sin descanso... ...en homenaje a todas las madres... ...la quieta la mitad... ...y ahora nos va a traer su canto... ...es un gran bello de la Iglesia. Aromando anemarangatumomburguidecesmiponat Mumbeupramantecuayucunderecodecue usurusacat Cunyaparacuaynderecopete dendereiguaiujeikaneo Desguireru residentaquehashenemembupeinamonoo Aromando anemarangatuape amoshe angaruguape Xe sinemburanghumi Apade nonwa keikendape peamokwarakuraktaishaukezapeba haomimbi Viene de Mauricio Cardoso Campo que regaló a su madre, dice que esto lo grabó en un disco 78 y lo trajo personalmente y lo hizo escuchar con la victrola a su madre. Así fue, según cuenta la historia del mismo don Mauricio Cardoso Campo. Hermosa canción y dice una parte, cuñá paraguay, derecopete, dereiguaiujeikaneo, que no sabe de sed ni el cansancio. Desguireru residentaqueh. Residentaqueh. Claro, trae de su madre esa resistencia que tuvieron las mujeres residentas durante la guerra. Bueno, ¿tenés otra canción para compartir, Lilian? Vamos a cantar esta vez a la patria. A la patria, bueno. Es linda nuestra tierra, de Frutos Pane y Eladio Martínez, y dice así. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va Y anuncia la mañana en el canto del sol sal Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va Y un lucero en el cielo nos invita a soñar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Las plantas son parientes que en el rancho siempre están En el techo es la paja y es el fuego en el hogar Es linda nuestra tierra en la noche tropical Es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Otra canción más entonces antes de ir Escuchábamos recién Es linda nuestra tierra De Manuel Frutos Pane y Eladio Martínez En la voz de Lilian Romero nuestra invitada en esta noche Que trae su canto desde Asunción Aquí para engalanar pasión por Formosa Recordando la fecha de independencia del Paraguay Y también el Día de la Madre ¿Qué canción tenés ahora Lilian? Voy a cantar Daniel esta canción que yo sé que llega A cada uno de los habitantes aquí de Formosa Y siempre cuando venimos a cantar lo hacemos Tu pasca a cupe ¿Te parece? Entonces ahí va Para todas las madres Y saludo también a mi madre que está aquí Que me acompaña hoy Se Dios hace tu pasí La Virgen que a acupe Eñate en de xereje Porque en de ave y cosí La Virgen que a acupe Y la de ave y cosí Y la de ave y cosí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!